Estamos con el día más famoso de Pátapo. Nos encontramos después de 11 años, ¿no es cierto, Francisco? Oye, hermano, Manolo, bienvenido a Pátapo y después de 11 años... ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, la vez pasada nos fuimos a la Laguna del Inca y hoy día nos vamos a la gran ciudadela de Cinto, cuna de la ciudad de Chiclayo, donde hay grandes construcciones de piedra hasta figuras de piedra. ¿A caminar? A caminar y a escalar. Estaremos por lo menos unas 4 a 5 horas. Salimos siguiendo el curso del canal Taime. Bien, entonces nos encontramos con Francisco Gregorio Díaz Núñez. Él es un investigador. Hace 18 años ya está haciendo una labor muy importante con respecto al rescate de la cultura en Chiclayo, en la zona de Pátapo. Y bueno, vamos a hablar con él sobre sus más recientes descubrimientos. Don Francisco, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Hola, ¿cómo estás amigo Rafael? Te saludo desde el Pátapo de Chiclayo, Perú. Un abrazo y gracias por la invitación. Vamos a preguntarle entonces, ¿cuánto tiempo ya lleva investigando sobre, precisamente caminando, por todos estos sitios desconocidos todavía para todos nosotros allá en Chiclayo? Sí, casualmente, bueno, yo trabajo en mi empresa Agro Pucalato Madrero y llevo 18 años investigando. Llevo 18 años investigando. Mi trabajo está en un espacio de 45 kilómetros, unos 18 cerros. En este tiempo, bueno, he logrado descubrir tramos del Camino Inca, ciudadelas de piedra, arte rupestre, olifo de arena y... Ah, qué amigo Rafael, acá en Pátapo, donde existe una gran ciudadela, hay un cerro que le llamamos Cerro Pátapo y he logrado descubrir, en estos años, he logrado descubrir grandes rocas con formas de animales. Por ejemplo, tenemos del Sajino, tenemos tortugas, en este lugar he encontrado tres rocas grandes con formas de tortugas, un perro, hasta rocas grabadas con formas de personas. Y a la vez también he logrado descubrir geolifos de arena. Casualmente, donde yo vivo, hay un cerro ahí y al frente, donde estamos hablando de la de Chiang Kai, al frente, más o menos a unos 10 kilómetros, he logrado ubicar geolifos, geolifos de arena. Es algo increíble de que estos descubrimientos no hayan sido reportados nunca antes. Ah, ok. O sea, bueno, son varias cosas. A ver, para empezar, hay rocas, entonces, que tienen forma de hombre, forma de animales. Estamos hablando de rocas, hemos visto algunas fotos. Son grandes, o sea, tienen el tamaño de cerros también, algunas de estas figuras. Sí, hay como pequeñas, por ejemplo, de un metro, o hay como de seis, ocho metros. Son grandes rocas. Imagínate que acá he logrado ubicar en un cerro, en mis investigaciones, un cerro donde hay la figura de un gallenazo con las alas extendidas y el pico torcido. Hablamos, y ahí hay una caverna, hablamos más o menos de unos 20 metros. Y la figura está ahí, se nota, porque el cerro se llama Cerro Pico de Gallenazo. Y casualmente, la forma que tiene ese cerro y esa caverna tiene la forma de un gallenazo. Y estos animales y seres también, ¿dónde están exactamente? O sea, ¿están en el mismo patapo, patapo? ¿Cómo es geográficamente? ¿Hay desiertos? ¿Cómo se ha formado este lugar de Chiclayo? Aquí a caminar, y cuesta arriba, en medio de figuras caprichosas, hasta donde se haya una de las ciudadelas prehispánicas más importantes de la región. ¿Cómo se llama el patapo? Ahí he encontrado estas grandes rocas con forma de un oso hormiguero. Últimamente, parece increíble, pero últimamente se llama los cerros de San Pato muy generosos. Saben que, bueno, llevo 18 años investigando, no solamente investigando, sino también descubriendo, pero a la vez también protegiendo, protegiendo los sitios. Y los cerros, para mí, bueno, hay una relación en la cual los cerros me regalan esos, lo que tenían escondidos, hablamos de cientos de años. Actualmente, bueno, casi la mayoría de los cerros, pero el principal es patapo. Pero hay otros cerros donde lograron ubicar, imagínate, que ellos, los antiguos, han logrado ubicar más o menos, hablamos del periodo formativo, hablamos del periodo Chaví. Hay figuras del periodo, como se llama Chaví, han logrado ubicar también, por ejemplo, geoglifos, que más o menos las características son de la cultura de la ambayete y también de la cultura de la ambayete. Claro, o sea, geoglifos también, no sé si similares, pero una expresión artística o de otro tipo que no sabemos, pero muy similar a lo que hay en Nazca. O sea, no solamente en Nazca las culturas habrían hecho geoglifos o geolitoglifos, sino que también en esta parte del Perú, en el norte, se podría decir también que se conocía. Sí, cuando hablamos acá en el departamento de la ambayete, bueno, los primeros pobladores llegaron desde el centro. Hablamos acá, por ejemplo, hablamos del periodo Chaví o Cupinique, más o menos en el departamento. Pero como te digo, esta gente observó un cerro que tenía tierra, un cerro que estaba ahí, un cerro por lo menos de 150 metros, y yo casualmente es como si, como si tú cogieras una madera de play y comenzaras a dibujar y comenzaras a calar con, como se llama, con alguna herramienta para darle forma a ese cerro. Y eso es increíble porque yo hacerlo siempre observando, 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 y para mí son imágenes que no he podido encontrar en otro cerro. Sin embargo, la gente observó el cerro y ellos comenzaron, como si alguien lo hubiera dibujado, pero a la vez también ellos, una vez que disfrazaban el dibujo, comenzaban a cavar, a picar la misma roca para darle la forma a ese cerro. Ah, o sea, eran dos técnicas, se podría decir que era una por, descubrían la arena, la sacaban la arena del cerro para tener roca, y ahí también tallaban, eran, digamos que apartaban un poco la arena, ¿no? En ese cerro sí lo labraba, o sea, como si alguien dibujara y comenzaban a sacar toda la tierra y quedara encima y quedara en roca, pero dando la forma a una figura. Ah, sí, ya claro, sí. Dando, en lo otro no, en cambio lo otro, en los geoblitos de arena, lo que he podido observar es como si alguien lo hubiera trazado en el mismo cerro, y a la vez la gente misma comenzaba a llenarlo de arena, todo el contorno de las figuras que iban ellos, por ejemplo, a las figuras de un oso, en el cual ellos trazaban, pero, y lo rellenábamos con pura arena, arena fina, que esa arena fina, hasta cuando teníamos conocimiento, pero es una arena fina que no se, ni con el aire se mueve, ¿no? Se queda ahí, pegada. Ah, ahora es como una ingeniería que ellos tenían para hacer esto. ¿Y se sabe qué cultura pudo haber hecho esto? ¿Se sabe qué cultura pudo haber hecho esto? Como te decía, yo he encontrado más o menos, en lo que se refiere, he logrado ubicar, por ejemplo, en un cerro, pero que tiene la forma, ¿qué te puedo decir?, las características, que parece que fueran unas figuras de la cultura sechín. Y no, de la cultura sechín, o sea, y hay otras, por ejemplo, imágenes, porque acá, bueno, hubo la, solamente lo pude ver de una distancia de 15 kilómetros, pero la lluvia que hubo el año pasado, que la llenó de maleza, la llenó de pasto, y casualmente, pues, voy a tener que esperar un par de años de que se pueda, todo ese pasto se pueda nuevamente, pues, desaparecer, para quedar solamente en la arena. Pero sí he logrado tomar fotografías, antes de que haya esa lluvia, te lo voy a enviar, es la imagen donde hay características, como te decía, en el cerro, características, una de la cultura, más o menos, sechín. He visto esas figuras, sino que no las puedo localizar. Y lo otro, por ejemplo, he logrado ubicar figuras que tienen la forma de, bueno, las características son de la cultura mochi. Hablamos de Zipán, pues, está en los cerros de Zipán, acá en Huaca Rajada, hay una fila de cerros que está detrás de la Huaca, y ahí, ¿no?, hay cinco figuras, y arena, como si los antiguos adornaban los cerros igual que el Quirinazza, porque el Quirinazza, pues, ellos, los antiguos, como se llama, creaban imágenes que se veían solamente después de una determinada distancia. Ok, y ahora, también hemos visto unas fotografías que nos envió David, nuestro amigo David, que lo había entrevistado, nos hizo llegar unas fotografías interesantes, y usted también por Facebook, donde se le ve que está como que, como que la roca fuera un hombre que estuviera rezando, ¿no?, con los brazos, o como que estuviera agarrando algo y mirando al cielo, y también hay otras fotos de unas rocas también de los cerros que tuvieran, parece que tuvieran rostros y estuvieran mirando hacia el cielo. Eso tampoco ha sido una formación natural, caprichosa, sino también encajaría dentro de lo que han sido estos trabajos de las culturas para darle forma a estos cerros. Sí, personalmente, como te decía, pero acá en este cerro, cuando hablamos de la existencia, a David le enseñé algunas fotografías de una ciudadela, ¿qué significa? Que en esa ciudadela, pues, donde están las construcciones, donde están los recintos, como se llama, ahí, en ese cerro, he encontrado muchas imágenes, imagínate esa figura. A veces, algunos he tenido discrepancias, pero si tú te das cuenta, se ve claro, yo estoy ahí con mis dos, con los brazos extendidos, que lo que le decía David, digo, mira David lo que, la figura, mírame a mí, en qué posición estoy, y mira la ropa cómo está, ¿no? Y qué podría haber significado todo esto, ¿no? Porque ya, digamos que se han encontrado estas evidencias, pero, ¿cuál es el verdadero significado de por qué hacían esto? ¿Era algo netamente artístico? ¿Era algo religioso? ¿O hay algún tesoro enterrado ahí? ¿Nos indica que debemos ir hacia algún lugar? ¿Qué puede interpretar de esto? Mira, ¿qué te puedo decir en el cerro? Bueno, casi la población, estamos hablando de la señoría de Cinto, que por el año de 1560, dio origen a la ciudad de Chiclayo, nosotros somos, hablamos de los orígenes de Chiclayo, y casualmente, esta gente construyó, muy cerca donde era su pueblo, en el mismo cerro, construyó una ciudadela o fortaleza, según la fotografía que le enviaba David, por lo tanto, fue un lugar para poderse proteger de, de, como se llama, de las invasiones, pero, a la vez también ellos, trataron de, de, como se llama, de, de las mismas rocas, de ladrar las rocas, ya que, ellos, imagínense, encontrar, tres piedras que tienen con forma de tortuga, hay una muralla de defensa, y en la parte baja, he logrado ubicar, una, una roca grande, que tiene forma de tortuga, pero es una tortuga del mar, después sigue una muralla de defensa, y aparece, una tortuga de tierra, con las características de tierra, y el otro, cuando miramos esa imagen, porque es un cholo, el que está, con los brazos extendidos, ese cholo, en qué posición, está siempre mirando hacia el cielo, o sea que, ellos, adornaron, veneraron, ese cerro, pero a la vez también, imagínate que, que las imágenes, las imágenes, por ejemplo, de esa figura, de la que tiene los brazos extendidos, están mirándose al cielo, o sea, ese cerro, para ellos era, era venerado, era un respetado, porque no tenía, siquiera, la mínima intención, de poder mirar al cerro, o sea, tenía un gran significado, en su época. Ahora, también hace poco, o sea, para, un poco, a ver, para la gente, que nos está escuchando, decirle que usted, tiene un trabajo, ya muy serio, haciendo estos descubrimientos, caminando, sobre todo, como usted nos ha contado, que ha descubierto, partes del Capacñán, incluso, ha concitado la atención, ha despertado el interés, de Televisión Nacional del Perú, de este programa, de reportajes, y hace poco, nomás, han emitido, un reportaje, donde usted, hace de guía, en esta zona, también, ¿no? Sí, casualmente, como se me, en el departamento, la belleza, yo he dado vida, yo he logrado, descubrir un gran, un gran señorío, un gran señorío, que llamamos el cinto, o sea, toda esa historia, toda esa historia, o sea, descubrir, todo lo que, porque, cuando hablamos señorío, hablamos, igual que un señor de Cicado, un señor de Cicado, un señor de Lima, donde estamos hablando, como se llama, que, que, que existió en este lugar, un señor que, que gobernaba este sitio, que gobernó, en el cual, yo lo que he tratado de ubicar, es más o menos, su extensión, o sea, muy bien, donde yo vivo, aquí estuvo el pueblo, pero también, su área de influencia, imagínate, pues, que nosotros tenemos, yo lo, nosotros tenemos, más o menos, ¿qué te puedo decir?, tenemos, eh, la historia, en 1500 o 2000 años de Cristo, hablamos de la cultura, que había ocupeñique, tenemos evidencias, en 100 años, antes de Cristo, para los 700, tenemos evidencias, de la cultura moche, también de la cultura lambayeque, y de la cultura chismu, o sea, hay evidencias, también, he logrado, redescubrir, los tramos, de nuestro famoso, camino inca, nuestro famoso camino inca, que está olvidado, por nuestras autoridades, porque no hay, eh, hasta ahora, no, no he tenido la oportunidad, de que, pueda haber algún interés, ¿no?, siguen destruyendo el patrimonio, porque mi trabajo, no solamente ha sido descubrir, sino difundir, y protegerlo, pero como he tenido, decía, yo trabajo en una empresa, su carrera, acá en el norte, y no tengo ese apoyo, o sea, yo no cuento con el apoyo, de ninguna institución, pública o privada, ¿no?, si algún día, hay alguien que está escuchando, quisiera, que te puede decir, quisiera, eh, para poderlo mostrar, o no, quisiera ayudar, para poder, que este, estos descubrimientos, sean difundidos, en todo el periodo del mundo, les estaría muy agradecido, ¿no? Yo caminaba por estos sitios, es una piedra grande, plana, de más o menos 6 metros 30, por 570, mientras yo caminaba, buscando algunos cónderes, que se escondían, en el cerro, me doy, me acerco a una roca grande, a querer tomar desayuno, y cuando lo veo, pues una roca, llenecito de dibujos, agradecida a Dios, por conocer, un nuevo, por descubrir un nuevo atractivo, un petrolifo grande, que, más o menos, pedata de hace 2.500 años, antes de Cristo, es chavinoide. Otro motivo para venir a Patapó. Otro motivo para venir a Patapó, ¿sabes por qué? Porque esa piedra, fue usada por los antiguos sacerdotes, estamos hablando de la época, del periodo formativo, estamos hablando del periodo chavín, o cupidnique, como se dice en la costa, ¿no? La época más antigua, las culturas de por acá. Eso es lo bonito, pero a veces lo malo, que a veces, no tengo el apoyo, para poderlo conservar. Ojalá, haga eco esto, y alguien pueda interesarse, difundir ese trabajo, que es muy, es novedoso, porque cuando hablamos de estos geocódigos, geoformas, no sé cómo decirlo, nos acordamos mucho, casi todos, de Marcahuasi, ¿no? Porque en Marcahuasi también, ¿no? La polémica está ahí, ¿no? Muchos dicen, no, ahí sí hay figuras, otros dicen que no, pero si estamos hablando de que también, allá por Chiclayo, en Patapos, también las culturas tendían, o lograban hacer estas cosas, es que ya, las culturas antiguas dominaban, de alguna manera, el transformar la naturaleza, el dar forma también a los cerros, entonces, no era casualidad, y no es casualidad que usted haya encontrado esto. No, realmente, a veces, yo mirando, que también es tanto exacto, podría yo considerarlo como si fuéramos, pues, el Marcahuasi del Norte, ¿no? Ah, sí, el Marcahuasi del Norte, porque, bueno, Marcahuasi son famosos por sus, por sus grandes rocas, pero, yo te digo, pues, hermanos, y acá también nosotros, contamos también, o sea, contamos con esas evidencias, o sea, existe, desde que en este lugar, sí, hubo gente, que se permaneció por, por muchos años, perdón, gente que, que iba más o menos, de tiempo en tiempo, de cultura en cultura, que, hubo un grupo de gente especializada, en realizar, esos trabajos, bueno, pero aún no es artista, Claro que sí, qué interesante lo que nos, lo que nos cuenta, entonces, porque muchos dirán, ¿no? De repente, no, esas son pareidoles, o sea, le parece, ¿no? Pues, claro, sí, se parece a un hombre, pero no es, pero ya con lo que usted está investigando, ya prácticamente usted, nos está diciendo que sí, o sea, las culturas, sí hacían este tipo de, de, de transformaciones, a la naturaleza, ¿no? Las adaptaban, artísticamente, como usted nos dice, porque, ya es como, usted nos comenta, ya es muy evidente, las formas, ¿no? O sea, ya hay mano del hombre ahí, usted ha podido determinar in situ que así ha sido. Sí, casualmente, como usted dijo, las evidencias son clarísimas, o sea, no estamos hablando, pues, de, de, rocas grabadas, o labradas, que tengan formas, que no se encuentren, imagina, tortugas, un sajino, un rostro, que se puede decir, un oso hormiguero, la cabeza de un cóndor, una cueva grande, que tiene la forma de, de un gallinazo, ¿cómo lo hicieron? Así es la, o sea, si hubo gente, ¿cómo lo hicieron? Eso está, hasta ahora, ¿no? Gente que, hablamos de rocas duras, acá no estamos hablando, tiene rocas suaves, ¿no? Hablamos de rocas duras. Eso, justamente, le queríamos preguntar, o sea, ahora, ¿es fácil hacerlo? O sea, yo podría ir mañana, e intentar con un grupo de amigos, transformar, no sé si poder, todo un cerro, o partes, pero ¿se puede hacer? ¿Con qué tipo de herramientas, en todo caso, se tendría que contar, para lograr hacer esto? Mira, hermano, primero, para poderlo hacer, imagínate, subirse a una altura de 7 metros, o 10 metros, colocar un andamio, y hablamos de una roca de 6 metros, darle la forma, de un rostro, de un rostro, una cara, o sea, porque en algunos sitios, bueno, sin ser increíble, sin tener la tecnología, sin tener, todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo hicieron? Hay algunos, por ejemplo, yo he encontrado hasta, al momento de hacer las tribunas, como si alguien lo hubiera, comenzando con un sinfile, a labrar la roca, para darle la forma, que hubo un rostro, pero, pero, para mí, si, ¿cómo lo hicieron? Porque la roca está ahí, ¿cómo lo hicieron? Es algo que, que me sorprende, ¿no? O sea, miro, observo, y, y de verdad, que me quedo sorprendido, pero la figura está ahí, y, y abajo, en la misma, en la parte baja, encuentro los pedazos, las hostillas de la piedra. Hay las hostillas, o sea, de lo que ellos han dado la forma, hay las hostillas. Eso es muy importante, o sea, sí, ahí están las hostillas, sí, eso sí prueba, de que lo trabajaron, entonces, mire, el material, ¿no? El desecho. El desecho, o sea, sí, 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 como se llama, ellos, ahí se ve, se ven los, los, los restos, ¿no? Bueno, o sea, todavía queda mucho por, por investigar, y una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué dicen al respecto, de repente, algún arqueólogo, algún oficial, de repente, algún, algún historiador, o un profesor, ¿qué le dicen al respecto de, de esto cuando les entrega estos trabajos? ¿Hay alguna opinión? Acabo de plantear, acabo de plantear, de decir que mi trabajo es único, sigo trabajando, nadie cree en un niño, yo soy el que viene descubriendo, yo soy el que viene descubriendo, y nadie, ¿no? Hasta ahora no tengo la suerte. Acabo de tener la suerte, de que todas las interesadas, puedan apoyarme, para hacer un trabajo ya más, bueno, tengo toda la información, para poder hacer un trabajo más científico, pero, sigo trabajando solo. Ah, caramba, sería interesante también, que, alguien se interese esto, para poder, dar alguna otra explicación, ¿no? O sea, qué cultura, de repente, de repente ha sido una, mucho, anterior, no sé, no, deberíamos poder, este, unir lazos, ¿no? Con, con estos, organismos oficiales, y bueno, también deplorable, lo que nos cuenta, que, por ejemplo, no se revalora, ¿no? El, el camino del Capacñán, y entre otras cosas, que son, ya, eso no pueden negarlo, ¿no? es algo evidente, pero no hay, como usted nos ha dicho, y está denunciando, las políticas de conservación, entonces, de, de este, de nuestro patrimonio, y, bueno, ya para, para terminar, yo quisiera que, que usted se dirija de pronto a, a la comunidad, ¿no? Al, al pueblo de, de Chiclayo, de Patapo, que nos puede, que, para que valoren, cuiden, de repente, o lo que usted quiera decirnos, como una reflexión final, al respecto de estas civilizaciones, que nos han legado, prácticamente, en los mismos cerros, ¿no? Rostros, que lo han hecho con un propósito, ¿no? Y, y pasan a esos desapercibidos, ¿qué nos recomendaría, don Francisco? Mira, a todos los que me están escuchando, lo diría que es pedirles, ¿no? Pedirles, como se llama, que me puedan apoyar, para poder, no solamente, protegerlos, no solamente, como se llama, descubrirlos y difundirlos, sino que, en todo este tiempo, yo he sufrido, he visto, atentados a, por ejemplo, el Camino del Inca, a este atentado, yo soy, yo he logrado descubrir, en siete lugares diferentes, arte rupestre, antes que el rupestre, en Chongoyate, ¿no? Y, casualmente, he visto, como, con las especies de defensa, de los ríos, se meten a las quebradas, de los cerros, y se dieron, los petrolicos, ¿no? el arte rupestre, el arte rupestre, como tú has visto, por ejemplo, en reportajes al Perú, donde yo estoy mostrando, un altar, un altar, como se llama, una roca, de seis metros treinta, por cinco setenta, lo que está lleno de dibujos, lo descubrí, el año dos mil siete, ¿tú crees que hasta ahora, a pesar de haberlo publicado, tengo el apoyo, para poderlo proteger? Alguien no me paga el Estado, amigo Rafael, yo pago para hacer todo eso, y a todos los amigos que dicen, bueno, yo estoy en, tengo mi Facebook, me podrían encontrar como Francisco Gregorio Díaz Núñez, y a la vez también, en el mes de junio, yo estoy de vacaciones, ya tengo veintiocho días, tengo veintiocho días, bueno, las personas que dicen, y que invitan a ti, amigo Rafael, y que hay la oportunidad, tengo veintiocho días para caminar, porque estoy todavía, tengo ahí algunos, algunas informaciones pendientes, para poder, algunos descubrimientos que podría hacer, en ese mes de vacaciones. Perfecto, entonces, ahí, ahí estamos, todas las personas que quieran participar, ayudar, ya saben cómo hacerlo, bueno, vamos a, a dejar la entrevista aquí, le agradecemos, don Francisco, por las fotografías, las imágenes, que algunas nos ha mandado David, algunas también usted nos va, bueno, ya nos va a remitir, pero en la entrevista las vamos a poner, está el video de reportaje al Perú, ahí que está, lo pueden ver, está en YouTube, para que conozcan, la seriedad del trabajo, y esta nueva teoría, este nuevo enfoque, de que los antiguos peruanos dominaban, conocían cómo alterar, los cerros y darle forma, porque sabemos que los sapus son sagrados, eran sagrados, eran sagrados, y algunos tienen rostro, en Machu Picchu, podemos ver, pero no serían, solo caprichos de la naturaleza, con esta nueva, tesis, este nuevo enfoque, podrían haber sido, creados, y quién tiene la tecnología, yo digo, ni actualmente, para modificar todo un cerro, y es más, en otras partes del Perú, hemos visto cómo han cortado, toda la parte superior de un cerro, y se la han llevado, donde están, ni siquiera hay el material, son cerros aplanados, entonces, los antiguos peruanos, dominaban de alguna manera esto, y así que darle el valor, a Pátapo, que tiene, ¿no?, monumentos tan impresionantes, como Marcahuasi, y como Nazca, y como otros tantos lugares, entonces, le agradezco, don Francisco, por, este, darnos esta entrevista, aquí en exclusiva, y, bueno, le deseamos mucha suerte, en sus próximas investigaciones, también. No, sí, a mí me gustaría agradecerte, de verdad, como te digo, agradecerte, porque como te digo, los cerros son muy generosos, algunas imágenes, que les he mostrado, a la di, ellas son imágenes, que se presentan, en un espacio, muy pequeño, son imágenes, en el mismo cerro, donde se ven rostros claros, ¿no?, son imágenes que, pero, siempre, esas imágenes, están cerca, donde estuvo, el hombre, donde estuvo, el hombre, en la época, empezó hablando, de la cultura, la Andayete, no, hablamos de 700 años, después de Cristo, fueron lugares, que fueron, eh, usados, como lugares sagrados, para poderle rendir culto, a la, a la luna, ¿no?, cuando hablamos acá, en el departamento de la Andayete. Le agradezco, amigo Rafael, que te puedo decir, hermano, gracias, y espero algún día conocerte, y a la vez también invitarte, ¿no?, para dar una vuelta, para que tú seas el testigo, de lo que ya te estoy comentando. Sí, 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 bueno, a través de las fotos, ya algo, y ahí estaremos, vamos coordinando ahí, con, con David, dándole todo el apoyo, porque este muchacho está, eh, investigando mucho, y, y está dando a conocer también su tierra, que eso es lo que necesitamos, gente comprometida, del mismo lugar, que haga nexos, ¿no?, con todo el mundo, ¿no?, y con internet, ahora se puede. Bueno, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo, entonces, don Francisco. ¡Suscríbete al canal!